Bienvenidos mis santos, como están? Esta es la tabla general de la Liga MX, el América es primer lugar de esta liga con 22 puntos, el Monterrey es segundo y ya tiene 20 puntos, en tercer lugar está el Toluca que también tiene ya 20 puntos, el Atlas está en cuarto lugar, los rojinegros tienen ya 19 puntos, pero antes de continuar quiero agradecerles un montón, ya casi somos 8000 suscriptores en la Santa Redonda, ya sabes si quieres ser parte de esa familia, solo suscríbete, pícale al botón rojo y deja tu me gusta y un comentario. El equipo de Tigres entra como quinto y el primero de la zona de repechaje con 17 puntos, el Atlético de San Luis también ya en la posición número 6 con 16 puntos, el séptimo es el León con 15 puntos, el Cruz Azul es octavo con 14 puntos, el Guadalajara tras perder contra el último lugar de la tabla se queda con 14 puntos, el equipo de Chivas perdió la oportunidad de haberse puesto como el sexto de la tabla general, el Mazatlán así es, está en décimo lugar con 14 puntos, Santos es onceavo con 12, el Necaxa es doceavo y sería el último en clasificar precisamente con el mismo número, 12 puntos, el Puebla es 13 con 12 puntos, el 14 es Pachuca con 11, Juárez es 15 de la tabla con 11 puntos, Querétaro, Querétaro tiene nada más y nada menos que nueve puntos y ya no es el último, está en el número 16, Pumas es 17 de la general con 8 puntos y el Tijuana tiene ya 7 puntos en esta Liga MX y es el último lugar de la tabla general. A continuación te dejo las fechas, horarios y canales de transmisión de la jornada 12 de la Liga MX, el primer partido es el primero de octubre a las 19 horas o sea a las 7 de la tarde, el Puebla recibe al Pachuca y este partido lo podrás ver a través de televisión abierta, a través de TV Azteca, el Puebla fue y le ganó al equipo del Atlas, la verdad resultado que yo no me esperaba, el equipo de Pachuca empató de local contra el América y yo creo que habrá habrá un empate en el estadio World Cup. También el viernes 1 de octubre Juárez recibe a los rayados a las 21 horas, o sea a las 9 de la noche y este partido se podrá ver a través de la televisión abierta por TV Azteca y 2DN. Los bravos de Juárez, comandados por el Tuca Ferretti vienen de perder contra Mazatlán, habían tenido un buen paso, el equipo de rayados le ganó a Toluca en un partidazo el segundo contra el tercer lugar de la tabla general y yo creo que este partido va a ser para el visitante, para el equipo de Monterrey ya el sábado 2 de octubre a las 5 de la tarde, el equipo de León recibe al Atlético San Luis el Atlético San Luis que viene de perder 3 a 0 en contra de Tigres, el León no vio actividad en la jornada 11 ya que ese partido se programó para el 3 de noviembre, pero yo creo que el equipo de la Fiera puede hacer partido a pesar de también venir una derrota en contra del equipo de Atlas, yo creo que el campeón de la League Cup de local puede remontar y yo creo que se queda con la victoria el equipo Fiera. Santos en contra de Mazatlán el 2 de octubre a las 19 horas con 6 minutos, este partido se podrá ver a través de TV Azteca el equipo de Santos recibe a Mazatlán que viene de ganarle a los bravos de Juárez Santos no tuvo actividad en la jornada 11 de la Liga MX ya que juega contra Pumas y este partido se ha programado para el 4 de noviembre Atención, yo creo que este partido va a terminar en un empate si es Mazatlán tiene momentos importantes de fútbol y yo creo que le puede hacer partido al equipo de los guerreros así que yo creo que habrá un empate allá en el territorio lagunero El sábado 2 de octubre a las 21 horas, o sea a las 9 de la noche hay clásico nacional, el Guadalajara recibe al Atlas este partido se podrá ver a través de Televisa Deportes y TV Azteca Ay, 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 el clásico tapatío Chivas viene de perder contra el último lugar el Atlas sorpresivamente perdió contra Puebla, a mi entender fue un resultado que no se esperaba los dos equipos venían, el Atlas venía muy bien el Guadalajara con el empate contra el América encontraba un poco de motivación y ahora enfrente el clásico tapatío después de haber perdido contra el último lugar yo creo que este partido se va a quedar para los rojinegros y va a ganar el Atlas este clásico tapatío y ya nos vamos al domingo 3 de octubre el Toluca recibe al Querétaro al mediodía a las 12 horas y este partido se podrá ver por Televisa Deportes en el canal 2, los diarios rojos después de haberle ganado al América 3 a 1 tienen dos derrotas consecutivas perdieron contra el Atlético de San Luis de local y también perdieron de visitante en contra de Rayados 2 a 0 la verdad es que el Toluca sigue estando allá arriba en la tabla general es tercero de esta Liga MX y yo creo que puede seguir por este rumbo el Querétaro le ganó a Chivas pero la verdad es que Chivas en este momento no es un rival un sinudal importante yo creo que los diarios rojos del local se quedan con la victoria el clásico capitalino el América recibe a los Pumas el domingo 3 de octubre a las 5 de la tarde este partido se podrá ver como siempre en Televisa Deportes por la televisión abierta el América viene de empatar contra Pachuca Pumas no tuvo actividad en la última jornada 11 jugaba contra Santos pero este partido fue pospuesto el último resultado de los Pumas es un empate de visitante allá en contra de Tigres también tuvo un empate contra Mazatlán la verdad el América después del clásico uno hubiese pensado que regresaría con todo fue empató contra Pachuca en un partido difícil la verdad no sé si Pumas pueda darle partido al equipo del América y yo creo que los locales se quedan con la victoria así que me voy con el América Tigres en contra de Necaxa el domingo 3 de octubre a las 19 horas a las 7 de la tarde y este partido se podrá ver por televisión abierta a través de Televisa Deportes el partido a las 19 horas Tigres recibe a Necaxa yo creo que el equipo de Tigres se va a quedar con la victoria porque viene de ganar bien el equipo de Necaxa a pesar de haberle ganado al equipo de Cholos no ha encontrado una regularidad venía de perder contra Pachuca de perder también de Locard contra otras 3 a 0 perdió también contra Querétaro no sé yo creo que el equipo el equipo de Tigres se puede codar con la victoria y en el último partido de la jornada el equipo de Tijuana enfrenta la Cruz Azul el 3 de octubre a las 9 de la noche con 6 minutos y este partido se podrá ver a través de la televisión de paga a través de Fox Sports Cruz Azul viene de perder esta final en contra del equipo de la MLS la verdad a ver el campeón es Cap estos torneos que estamos inventando acá entre México y Estados Unidos a ver no sé si es una derrota que peguen la moral al equipo de Cruz Azul pero el campeón del fútbol mexicano en la Liga MX pues la verdad es que no está encontrando regularidad el equipo de los Cholos viene también de una forma digamos muy mala ya que perdió contra Necaxa de visita 3 a 0 también viene un empato en contra de Mazatlán no ha encontrado esa regularidad que ha querido también perdió 4 a 1 contra el Trico San Luis y yo creo que el campeón del fútbol mexicano va a ir y le va a pegar al equipo de los Cholos y se va a quedar con la victoria el equipo visitante y aquí les dejo las reglas para participar en los pronósticos de la jornada 12 de la Liga MX hay que ser 40 participantes les voy a regalar mil pesos al que al que ya tiene a más pero tiene que haber 40 comentarios 40 personas que participen así que nos vemos hasta la próxima mis santos muchas gracias hasta luego adiós